La mañana de este domingo 3 de octubre se llevaron a cabo con gran éxito los trabajos de colado de la loza para los salones de catecismo de la capilla de El Calvario en Mixquiaguala de Juárez. Tras varios meses de ardo trabajo y faenas, conjuntamente con integrantes de la mayordomía del Señor de la Preciosa Sangre de Cristo, párroco Raúl Serrano Espinosa y población en general, hoy se ve cristalizado el sueño de brindar espacios dignos para la niñez que se prepara para recibir a Cristo sacramentalmente. Días antes del colado de los salones, se recibió la visita del padre Santiago, quien en representación del párroco Raúl Serrano, llevó a cabo la bendición de la obra. El apoyo y respaldo de la gente no se hizo esperar, pues los trabajadores de la construcción dieron muestra de su devoción y amor a Jesús, trabajando desinteresadamente y prestando su herramienta de trabajo. Fieles devotos acudieron a realizar sus donaciones económicas y en especie para compartir el pan y la sal. Ahora se llevarán a cabo los trabajos correspondientes a la segunda etapa, donde destacan los aplanados, colocación de puertas y ventanas, construcción de escaleras y barandales, así como la adquisición o en su caso donación del mobiliario para cada salón. Esta obra ha sido reconocida por toda la comunidad parroquial y por la ciudadanía, pues se trata de un beneficio más para todas y todos los que acuden a este santuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!